Que lindo es mi recuario Que no recuerda tu fiesta en el mes de septiembre Y por ser tan lindo recuario y vivo orgulloso Que no recuerda tu fiesta en el mes de septiembre Noches de castillos o tardes de corrida Linda tu fiesta con negritos, alegran mi barrio Noches de castillos o tardes de corrida Linda tu fiesta con negritos, alegran mi barrio Y por ser tan lindo recuario hasta el río Santana Se lleva un poco de tierra para su reposo Formo una isla llena de eucaliptos Donde sus aguas se detienen queriendo quedarse Formo una isla llena de eucaliptos Donde sus aguas se detienen queriendo quedarse Y por ser tan lindo recuario hasta el río Santana Se lleva un poco de tierra para su reposo Y por ser tan lindo recuario hasta el río Santana Se lleva un poco de tierra para su reposo Formo una isla llena de eucaliptos Donde sus aguas se detienen queriendo quedarse El barrio abajo, el barrio arriba, frente a la bruta se saluda Y mira que linda virgencita Dentro la bruta está mirando El barrio abajo, el barrio arriba, frente a la bruta se saluda Y mira que linda virgencita Dentro la bruta está mirando El barrio abajo, el barrio arriba, frente a la bruta se saluda Y mira que el barrio arriba, frente a la bruta se saluda Y mira que el barrio arriba, frente a la bruta se saluda Y mira que el barrio arriba, frente a la bruta se saluda Y mira que el barrio arriba, frente a la bruta se saluda Y mira que el barrio arriba, frente a la bruta se saluda Y mira que el barrio arriba, frente a la bruta se saluda Y mira que el barrio arriba, frente a la bruta se saluda Y mira que el barrio arriba, frente a la bruta se saluda Y mira que el barrio arriba, frente a la bruta se saluda Gracias por ver el video.